¡Suscríbete! A lo largo de los años, la mujer venezolana ha podido conquistar los espacios que se ha propuesto. Ahora, ¿el Miss Venezuela representa un verdadero deseo para las venezolanas? ¿En qué momento un concurso de belleza se convirtió en la principal tribuna del espectáculo nacional? Desde este momento nos pasaremos por las anécdotas que marcaron los 70 años de historia del Miss Venezuela, lugar donde nuestras mujeres nos han dado innumerables alegrías. Hoy le rendimos homenaje a todas aquellas que llevaron en el pecho el nombre de Venezuela y representaron a nuestro país en el mundo. Hoy las reinas de belleza venezolanas vuelven a estar en el foco. Y este espacio es cortesía de Multimax Store. Todas las marcas en un solo lugar. Condesa, acompañándote desde siempre. Cuche, hazlo simple, hazlo fácil. Y gracias a nuestros aliados Helio Vázquez, maquillistas del Miss Venezuela y Miguel Ángel Duque, estilismo y maquillaje en Miami. Hola, mi nombre es Marianela Ceruti. Soy la hija de Susana Duin, Miss Venezuela 1955 y Miss Mundo 1955. Hola, mi nombre es Valentina Gamero Heredia. Soy hija de Blanquita Heredia Ocillo, la cuarta de sus hijos, la menor. Bueno, mira, mi mamá era una persona auténtica, una persona muy, muy sencilla. Bueno, mi mamá fue como muy sencilla. Ella era como práctica. Ella de verdad como que nos enseñó a vivir el día a día. Como que hoy, bueno, hoy vamos a disfrutar el día. No sabemos qué nos depara del futuro. Bueno, mi mamá era una adolescente muy dulce, muy responsable. Era una persona, según mis tías cuentan, muy madura y sobre todo muy correcta. Ellas me comentan que mi mamá era muy querida en el Liceo Andrés Bello por su forma de ser. Muy ella, un poco tímida, bien dedicada, muy, muy familiar con sus hermanos, con sus padres, toda la vida. Y, bueno, eso sí no lo sé, porque obviamente no había nacido. Pero sus anécdotas son que era muy, muy tremenda. Todo el tiempo con su hermana. Eran como muy cómplices, muy compinches. Y, bueno, así pasaban como que sus travesuras. Y muy sencilla. Esa realmente, para mí, fue una de las virtudes más grandes que tuvo mi madre. Muy sencilla. Cuando me preguntas en qué pensaba, pues, lo primero que me viene a la mente es en ayudar a su familia. Porque mi mamá, aparte de ser estudiante, pues, y en el colegio, recibir clases de ballet, en las que era muy buena, era incluso prima valerina, también trabajaba en la proveeduría durante los recreos para ayudar a mi abuelita, que trabajaba como secretaria en el liceo. Bueno, sí, sí, nos contó que, bueno, ellas vivieron mucho tiempo en el oriente del país. Vivieron en Santo Mé, en el Tigre. Después a mi abuelo lo trasladaron para acá, para Caracas. Y, bueno, se vinieron para acá. Entonces, ella estudiaba y trabajaba a la vez. Entonces, bueno, esto de alguna manera, pues, hacía de ella una joven particular, pues, ¿no? Porque, aparte de estudiar, trabajaba. Ella era secretaria, era secretaria de una empresa, ese nombre sí, no lo recuerdo, pero era secretaria. Era una familia muy de deporte, porque tanto a ellos, los hermanos, como a ella, le gustaba el deporte. Fíjate que yo ahí tengo fotos de ella jugando bolas criollas, haciendo softball, como catcher. Ellos eran cinco hermanos, ella era la cuarta. Eran dos hembras y tres varones. Mis abuelos tuvieron cuatro hijos, murieron dos. Solamente quedó mi mamá y mi tía. Y ellos fueron muy, muy, muy unidos. De verdad, mi tía representó una figura súper importante en la vida de nosotros, porque siempre fue como el apoyo de mi mamá. Y, bueno, mi mamá también estuvo como que toda la vida muy, muy pegada y ligada a sus padres, pues, a mis abuelos. Bueno, para un poquito entender, pues, el contexto, mi abuelita es originaria de Valencia y pertenecía a una familia bien acomodada. Era una niña, pues, muy educada y muy hermosa. Y mi abuelo nació en Trujillo, en Iquitao, y fue una persona que comenzó su autodidaxia muy joven, a los 13 años, con la biblioteca de un tío, y comenzó a escribir. Mi abuelo fue poeta y, siendo muy joven, comenzó como a dirigir las escuelas de los pueblos aledaños. Y en el 26, más o menos, se va a Valencia, trabajando como columnista de un periódico. Entonces, conoce a mi abuela y, a pesar de que, bueno, ellos se enamoran y de que él no era un hombre con una bonanza económica como el padre de mi abuelita, ella lo acepta como esposo y se casan y se van a Caracas a establecer a su familia en una modesta casita en San Agustín. Pero mi abuela decide separarse de mi abuelo, entonces, allí es cuando mi mamá, pues, se ve, ella, vamos a decir, en la posición de querer ayudar a su mamá y de aligerarle la carga. Entonces, ahí, como una anécdota que tenían las hermanas, de que ella tenía un uniforme, una faldita de seda con una camisita de seda, y todos los días llegaba al colegio, la lavaba, la planchaba y la colgaba y salía de punta en blanco al día siguiente al colegio, ¿no? Entonces, eso, bueno, pues, son características de una persona sumamente, bueno, cuidadosa y sensible, pues, en las formas, ¿no? Mi abuelo, que era Pablo Bolaño Groscor, fue fundador de Acción Democrática de aquí, de Valencia. Así es que, los posibles embladores de rumores deben tener especial cuidado. Bueno, mira, este, la Venezuela, en ese momento, era políticamente convulsionada, pues, porque era una época de dictadura, y estaba Pérez Jiménez, pues. Entonces, era bastante fuerte, inclusive, en esa misma época, mi abuelo, el papá de ella, estaba preso, cuando Pérez Jiménez. Mi mamá es una mujer sumamente reservada, normalmente, y sumamente discreta. Entonces, ella, en verdad, no hablaba mucho de la experiencia. Más bien, cuando uno llegaba a un lugar y la gente siempre decía, ¡Qué bella tu mamá! O, señora, usted sí es bella. Siempre tenían algún comentario. Y entonces, yo siempre me veía tentada a decir, ¡Es que mi mamá puede vivir Venezuela! Y mi mamá se ponía como, porque ella era como, hasta cierto punto, hasta tímida, ¿no? Un día estaba parada en una parada de autobús, y pasaron unos señores, y como que le dijeron, ¡Mire, usted no quiere participar en el Miss Venezuela! ¡Que usted es muy bonita! Bueno, mi mamá dice que ella no le hizo caso, que, nada, no le disparó, como decía ella. Y esos señores volvieron otra vez a pasar, pasaron varias veces, y bueno, así como que, hasta que la convencieron para que participara en el Miss Venezuela. Claro, porque mi mamá, este, llega a ser señorita Carabobo, ¿verdad? Porque la gente del Club de Leones va a casa de mis abuelos a pedir para que ella participara como señorita Carabobo. Pero en ese momento mi abuelo estaba preso. Entonces le tocaba a mi abuela visitarlo en la cárcel, y mi mamá le metió un papelito en la arepa que le llevaba, preguntándole si le permitía a ella participar. Y mi abuelo enseguida le contestó, dile que se meta que es un robo, o sea, que iba a ganar seguro, según él. Mi nombre es Orlando Suárez, periodista de espectáculo, y desde hace algo más de 12 años estoy tratando de armar la historia del Miss Venezuela. Yo creo que el Miss Venezuela vino a ser en los años de 1950 como el gran elemento distractor que tuvo el país para olvidarse un poco de la realidad que estaba viviendo. Bueno, fue algo interesante porque si bien ya se habían producido elecciones anteriores de una manera salpicada, por decirlo de alguna forma, sin continuidad, a partir de 1952 se le da como mucho más forma, con el respaldo de una empresa tan fuerte como en ese momento era Panam, aerolínea estadounidense, y además porque iba a cumplir un compromiso internacional como era el Miss Universo, que era un concurso recién nacido de la mano de los trajes de baño catalíne. Fíjate, para hablar de Sofía Silva hay que hablar de lo que era el país en ese momento, en la década de 1950. Era un país gobernado por una junta militar, una junta militar que exigía cierta discreción de los ciudadanos, y eso fue Sofía Silva. Entonces, esto significó que después de su elección, porque además en esos primeros tiempos del concurso, ocurría, digamos, una dobletanda. Había un día en que se producía la elección de la ganadora y había un segundo día en que se producía la coronación de la ganadora. Sofía Silva establece el primer pugilato a partir del color de cabello y color de la piel. Ella se enfrenta como morena, en color venezolano, a Orguita Buzbat, que era una rubia francesada, una rubia muy hermosa, que tenía el apoyo del nacional. En el caso de Sofía Silva, se produjo la elección en el Valle Arriba Golf Club y posteriormente, al día siguiente, en el estadio de Béisbol del Paraíso, se le rinde una ovación con las mejores orquestas de la época, con Alfredo Sadel cantando, con una asistencia masiva y con un recibimiento popular que fue realmente interesante. Entonces, digamos que a partir de ese momento comienza una historia más en forma de lo que es el concurso Miss Venezuela, a pesar de que ya había, como dije, algunos antecedentes individuales, muy goteados de elecciones de reina con el título de Señorita Venezuela o Miss Venezuela. El Diario Nacional apoyaba a Orguita Buzbat a través del gran misólogo de todos los misólogos, que es Abelardo Raidi. Ellos la hacían campaña a favor de esta candidata rubia. Sin embargo, Sofía Silva tenía el apoyo de la Junta Militar, porque, entre otras cosas, el número dos de la Junta Militar era el coronel Luis Felipe Llovera Páez. Luis Felipe Llovera Páez era un paisano de Sofía Silva. Ambos venían del Estado Bolívar. Entonces, ¿quién se mete con la Junta Militar? El triunfo de Sofía Silva estaba cantado. No porque no lo mereciera, lo merecía, pero es que además tenía el apoyo del gobierno. Tuve la oportunidad de conversar con su hija mayor, sobrina, y ella me contó que su mamá estaba especialmente orgullosa de un hecho que se había producido de manera solitaria, por decirlo de alguna forma, y es que el diario El Nacional, cuando se produjo su coronación, su triunfo, le dedicó toda la primera página del periódico. Y Sofía Silva decía que ni siquiera con la llegada del hombre a la luna, unos años después, había ocurrido lo mismo. Entonces, era algo en particular que la llenaba de muchísimo orgullo. El desempeño de Sofía Silva fue, como todas las demás, las que vinieron después, un reinado discreto, un reinado de cara al público o al pueblo, así se le decía antes, pero hizo un peregrinaje muy interesante. Ella recorrió todas las avenidas de Caracas de manera multitudinaria. Luego se fue a Maracaibo, donde fue recibida apoteógicamente. Luego fue recibida en Barranquilla, en Colombia, también de manera muy apoteósica, y luego a Panamá y de allí a California, en Estados Unidos. No clasifica, pero es una reina que es muy recordada. porque Sofía Silva no solamente fue la primera Miss Venezuela, sino que era la Miss Venezuela que parecía a las muchachas venezolanas, caderas anchas, cintura estrecha, bustos importantes. Entonces, era como tener a la muchacha, a la vecina de uno, o a la novia de uno, o a la hermana de uno, coronada como Miss Venezuela. Fue muy grato ver a una muchacha como las venezolanas coronarse a Miss Venezuela. Dicen que los venezolanos tenemos memoria corta. Yo no lo creo tanto. Yo creo que los artistas y las reinas de belleza son muy recordadas. Entre esas, Sofía Silva. Es que no te pueden quitar el mérito de salir primero con el olvido. Bueno, ella viajó a la primera edición de Miss Universo, realizada en Long Beach, y lamentablemente no tuvo figuración, no logró clasificar entre las semifinalistas. El olvido no paga un reconocimiento como ese. Así que Sofía Silva sí es muy recordada. Pese a que no tuvo un triunfo internacional. Sin embargo, bueno, digamos que abrió la compuerta para que se produjeran sucesivas visitas y compromisos con este certamen, que al final era el que estaba patrocinando la elección también de alguna forma de la reina nacional. Un despertar que facilita tus días. Cuché. Hace que tus momentos más íntimos sean inolvidables. Con una marca que se identifica contigo, creando junto a ti los mejores recuerdos. Hazlo simple. Hazlo fácil. Hazlo Cuché. Consíguelos en Multimax Store. Cuando ella gana el Miss Carabobo, que va al Miss Venezuela, a ella se presenta en el Miss Venezuela. Ella nos contó a nosotros de que en el concurso del Miss Venezuela había una Miss que el jurado tenía como favorita. Exacto. Que era el Miss Distrito Federal. Pero que las barras y la gente no permitía eso. Y gritaban, Miss Carabobo reina, Miss Carabobo reina. Entonces, a la final, ella gana. Bueno, creo que era alguien muy elegante, con mucha clase. Las imágenes que he visto de la época, que son fijas, he visto fotografías, no he visto videos de esa época, mostraban a una reina hermosa, tal vez europea, en los parámetros que en ese momento predominaban, más o menos, o empezaban a predominar en los concursos de belleza. Pero con mucha clase, con mucha elegancia. Y creo que eso tiene que haber influido en que al final fuera electa Miss Venezuela. ¿Qué pasa con ella? Que cuando la, se postula por Miss Venezuela, hay una cantidad de gente de aquí de Carabobo, de nuestra ciudad, que la espera en el puente de la Cabrera. Muchísima gente. Y llegan a la Plaza Bolívar. Y en la Plaza Bolívar estaba desbordada la gente para esperarla a ella, como Miss Carabobo, siendo Miss Venezuela. Entonces, me acuerdo que ella siempre me decía que el arzobispo Adams, que era un arzobispo de aquí de Valencia, la pellizcó y le dijo en el oído, caramba, Giselita, te felicito, le ganaste a la Virgen de Coroboto, que es nuestra patrona. O sea, te podrás imaginar el gentío que estaba esperando a mi mamá esa noche. Bueno, fue después de Miss Venezuela, viene un agasajo y Pérez Jiménez invita a mi mamá como Miss Venezuela. Mi abuela es la que la acompaña al momento y Pérez Jiménez la sacó a bailar y mi mamá nos contaba, era súper cómico porque mi mamá era un poco tímida, pero a la hora de resolver algo o a la hora de salir para adelante, estaba, pero de primera. y entonces ella dice que bailando con Pérez Jiménez ella dijo esta es mi oportunidad de comentarle a él la situación de mi padre y ella le dice mire presidente mi padre está preso y entonces Pérez Jiménez le contestó una Miss no puede tener a un padre preso y al día siguiente lo soltó. ¡Wow! Con todo y eso no significó nada porque después al tiempo lo volvieron a agarrar porque mi abuelo nunca se quedó quieto, mi abuelo era un político tú sabes de esos arriesgados pues. Bueno, claro, porque por todo tenemos que recordar que estamos en pleno periodo pre-jimenista y se producen desórdenes políticos entonces en el año 54 no hay elección de Miss Venezuela bueno mira en el 53 o sea en el 52 la coronan a ella en el 53 en el 53 es ella y el 54 no hay reinado por lo mismo de la situación política de Venezuela de cuando Pérez Jiménez y en el 55 es Susana Duy y eso quiere decir que la del 53 duró dos años y en el año 59 tampoco hubo Miss Venezuela eso quiere decir que la del 50 y ocio extendió hasta el 60 que fue cuando entregó la corona feliz 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 en qué sentido en el sentido de que ella se sintió reina como por dos años más o menos porque fue una persona de la cual coronaron y el año siguiente no tuvo que dar de hecho ella se queda con su corona ¿verdad? y que esa corona ha significado mucho para la familia porque mucha tanto mi hija mayor que tengo una sola hembra y tres varones y mi sobrina se han casado con esa corona entonces eso es no importa la magnitud de 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 lo que valga la corona materialmente sino que espiritualmente y para nosotros esa corona vale oro si yo me encontré a Susana Duin en Caracas justamente en un sitio particular y este yo no soy tan como mi mamá yo soy un poco más como mi papá un poquito más salida y me le acerqué y me le identifiqué y le dije yo soy hija de Gisela Bolaño y ella me contestó Gisela Bolaño el rostro más bello que yo he visto en el Miss Venezuela bueno tenía 18 años tenía 18 años cuando participó bueno ahí de ella hay muchísimas porque con ella tuve la oportunidad de conversar en distintas oportunidades y siempre me echaba un cuento diferente de algo que le había sucedido Miss Miranda ella fue Miss Miranda fue la primera Miss Mundo venezolana abrió un ciclo importante además en plena época de la dictadura perejimenista en el que se le daba mucha importancia a las elecciones de las reinas de carnaval que eran lo que podía ser una Miss Venezuela en este momento bueno primero dice que ella no tenía como que ni idea de lo que era ser Miss pues o sea nada de modelaje nada de maquillaje pero bueno en ese momento tampoco era como muy importante esa parte de o sea de estar como producida pues de tener un maquillaje así especial o un peinado ¿no? ella y todas las Misses creo que se presentaron muy naturales pues o sea de hecho mi mamá siempre estuvo con su cabello suelto un maquillaje que era muy 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 suave hecha por ella misma pues o sea y también con el vestuario si nos contó que que tuvo como una una mujer una persona pero no recuerdo el nombre que le prestaba los vestidos para para concursar realmente aquí en el Miss Venezuela cuenta ella que que fue como un concurso muy básico o sea no es como ahorita que es como una producción ¿sabes? que desfilan primero en traje de baño después en traje casual un traje de noche fantasías ese tipo de cosas en ese momento el Miss Venezuela no era así era como que dos desfiles traje de baño y el traje final el que era como el traje de la noche y nada ahí no no tenían herramientas o sea realmente no hubo como una preparación no hubo como un asesoramiento no hubo como alguien que le dijera bueno te vas a llevar estos trajes para que defines no es con lo que tú tienes te vas entonces Susana definitivamente marcó un antes y un después y se convirtió bueno para mí en la reina madre de nuestro país en 1956 en 1956 claro ella es Miss Venezuela en 1956 ella es una Miss de muy bajo perfil una mujer de ciencia eminentemente una mujer de ciencia hermosísima de rostro bueno como te digo que mi mamá era reservada mi mamá no tenía las anécdotas pero mi abuela sí entonces mi abuela nos contaba que cuando mi mamá decide ok entrar en el concurso faltaban dos meses para que se realizara el certamen entonces los organizadores del certamen le decían a mi abuela señora su mamá entró para revolucionar el concurso nos movió completamente el cuadro ahora su hija es la favorita entonces eso pues bueno les alegraba mucho ¿no? yo creo que ganó también por lo que comentaba anteriormente porque tenía un rostro muy bello y se ve que tenía inquietudes intelectuales o sea ya era estudiante de bioanálisis en ese momento y este tenía inquietudes era una mujer preparada y además tenía un cuerpo bonito aunque no fuera alta tenía un cuerpo muy bien proporcionado entonces me parece obviamente pensando en los patrones de la época que respondía muy bien a eso y que definitivamente el jurado tiene que haberlo valorado bueno yo me imagino que yo me imagino ¿no? no es que mi mamá lo comentara mucho pero yo me imagino que el haber estado en Miss Venezuela le permitió cierta holgura y tal vez extendérsela a sus familiares aparte de bueno obviamente lo que es la experiencia enriquecedora pues en primera persona y todas esas relaciones que se generan los vínculos de amistad con las personas con las que con las que estás en el concurso pero básicamente me imagino que que sería eso bueno en verdad mi mamá nunca perteneció al mundo del espectáculo como tal Miss Venezuela la hace devenir una figura pública y ella pues cumple con los contratos que conlleva el ser Miss Venezuela pero como tal en el mundo del espectáculo nunca nunca estuvo ella fue directora de la Micoteca Nacional que es una dependencia del Instituto Nacional de Higiene hasta su jubilación es decir una mujer muy empoderada en el mundo de la ciencia para su época entonces sé que es una experiencia que la llenó muchísimo que fue súper gratificante y súper enriquecedora pero no era algo que de lo cual ella se empoderaba constantemente pues no por eso yo cuando ahora escucho la palabra empoderamiento parece que se estuviera descubriendo el agua tibia ya en los años 50 teníamos reinas empoderadas como Blanca Heredia y cuando ella termina con todos sus compromisos del Miss Venezuela pues vuelve a sus intereses habituales con esta misma naturalidad que te digo pues no ella ella siempre lo hizo todo de muy buena gana siempre todo quedó hermoso pero su vocación real pues era la ciencia asesoras ingenieros médicos administradoras madres las verdaderas reinas son ellas que nos inspiran con sus luchas fuertes valientes decididas son más de 1900 empleadas en nuestras tiendas a nivel nacional unidas haciendo posible sus sueños en Venezuela en Multimax la mujer venezolana es inspiración el caso de Consuelo Nobel es especial porque yo tuve la oportunidad de conversar con una compañera de ella de concurso y lo primero que me dijo fue bueno todas sabíamos que iba a ganar la nieta del benemérito Juan Vicente Gómez porque su nombre es Consuelo Nobel Gómez además vivía en el country club era una chica de sociedad pero que independientemente de ese detalle estudió cursó estudios internacionales en la Universidad Central de Venezuela hablaba cinco idiomas de hecho ella después de participar en los concursos de belleza se incorporó al cuerpo diplomático venezolano trabajó en la ONU en alguna dependencia de la ONU fue cónsul de nuestro país en Nápoles y cuando comenzó el periodo chavista pidió su jubilación pero una mujer también con una carrera diplomática importante independientemente de los vínculos sanguíneos que haya podido tener sí fue un tanto polémico porque además en la noche de la coronación hubo un gran aguacero pero también parece que estaba alborotado un poco el público en la estancia y supuestamente subieron a las favoritas a una habitación y la coronación fue como el privado o sea no se dio el resultado frente al público eso es como anecdótico dentro de la historia del Miss Venezuela y después por primera vez se produce el viaje de la misma Miss Venezuela al Miss Universo y al Miss Mundo a los dos concursos en ninguno logró figurar y un rasgo y un rasgo distintivo es que tenía los ojos muy grandes y mucho tiempo después de haber sido Miss Venezuela todavía había gente en peluquería de Caracas que la reconocían y le decían te reconocí por los ojos porque tenía unos ojos muy destacados sí ella decía fue cómico porque ella se sintió muy muy feliz de ir al Miss Universo a Long Beach California porque iba con su papá y su mamá que ambos le sacaron sus documentaciones y todo el gobierno pues porque ellos no tenían y fueron a Long Beach California a acompañarla lo más importante pienso yo que la gente se sintió muy bien representada por ella o sea ella así como hoy en día marcan pautas para algunas cosas ella la marcó en su época que fue una época totalmente diferente a la que estamos viviendo ella marcó esa pauta ella decía que ella se sentía extraña que que este había muchas mujeres del mundo con costumbres diferentes a ella y con mucho más libertinaje que ella hay una anécdota comiquísima que que ella contaba y que era que cuando ella llegó al cuarto una vez un momento dado antes del concurso del Miss Universo ella llegó al cuarto y encontró un ramo de rosas enormes grandes enormes y le preguntó a alguien y este ramo para quien es es para ti y ella dijo para mí y abrió la tarjetica y era mi padre que le mandó ese ramo diciéndole que todos en mi casa te desean suerte menos yo 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 me imagino que él diría si esta mujer es mi universo se olvida de mí y esto termina y bueno no fue así y yo creo que conociendo a mi mamá muy muy por dentro ella estaba ligando lo mismo ella quería venir a casarse ella no quería quedar en nada para poderse regresar bueno la del Miss Universo si que como que no tiene muchas anécdotas porque realmente ella la invitaron a participar ella fue semifinalista en el Miss Universo y a propósito de eso el señor Eric Morley que estaba motorizando el Miss Mundo fue que le envió la invitación para participar en el curso inglés esas 15 finalistas escogieron algunas entre ellas mi mamá y la invitaron a participar al Miss Mundo las experiencias del Miss Mundo son un poco graciosas porque bueno ella se equivocó con la fecha del concurso y agarró y se fue para Londres 15 días antes llega al aeropuerto en una fecha que no era porque la persona encargada de mandar el telegrama no lo hizo y entonces no había nadie que la recibiera ella no hablaba inglés muy bien entonces se puso a llorar sobre una maleta allí la vio el reportero de un periódico de un tabloide estaba como un poco desesperada dice que bueno estaba nerviosa porque no sabía ni qué iba a hacer ni qué iba a pasar pero bueno tuvo la suerte de que se consiguió un periodista de un diario de allá de Londres y bueno nada le preguntó qué hacía ahí qué era lo que le pasaba mi mamá le explicó que bueno que lleva a participar en el concurso del Miss Mundo pero que no conseguía nadie de la organización entonces le dijeron bueno no es que tenemos entendido que ese concurso no es ahorita sino dentro de 15 días la abordó y total que el periódico la adoptó como su candidata entonces de hecho había titulado algo así como reina tropical llora desconsolada en la neblina en la undinense y la fotografía en primera página y tal y a partir de ahí el periódico fue un gran aliado de Susana y yo presumo que un gran impulsor también de su imagen que puede haber influido de alguna manera en que al final decidieran coronarla bueno nada la llevaron hasta la redacción del periódico ahí le tomaron fotos le hicieron como una entrevista y uno de los titulares era como que Miss Venezuela perdía en las tinieblas de Londres y bueno el día del concurso se presentó y bueno dijeron esta es Miss Venezuela la que estuvo perdida durante 15 días acá en Londres y bueno ese día ganó bueno ella cuenta que le pareció raro haber ganado porque en ese momento el prototipo de mujer o las características de las mujeres eran como muy definidas pues así como corpulentas de espaldas anchas de piernas grandes y mi mamá era todo lo contrario mi mamá era muy alta sus piernas súper largas ella siempre decía que tenía como piernas de yegua que eran larguísimas y era muy muy delgada su cabello suelto y largo oscuro mientras que las otras participantes eran como que de cabellos cortos batidos así para la época y ella dice bueno extrañamente como que que les gustó mi estilo pues o sea ella desfiló porque yo sí vi imágenes de ese desfile y de verdad que ella era como que la única con el cabello suelto natural caminó muy muy como que tranquila así este como elegante pues porque mi mamá si tenía eso pues que nosotros decíamos guau mami tú te pones cualquier cosita y te ves bien pues o sea te pones un blue jean y una franela ay que linda te ves entonces yo creo que ese ese porte de ella porque yo sí creo que tenía era un gran porte eso como que cautivó a los jurados y bueno la escogieron fue sola y la noche del concurso se tuvo que peinar ella se tuvo que maquillar y bueno arreglarse no había ningún equipo ni de producción ni tampoco les ponían chaperona nada de eso era sola contra el mundo digo yo porque ahí sí se demostró que bueno eres tú con lo que tienes a ver pues a través del tiempo evolucionamos en la producción de nuestros productos para prolongar su vida útil adaptándonos a los principios de la economía y así reducir el consumo por años lo hemos logrado y ahora lo hacemos para futuras generaciones contesta disponible en Multimax Store y dicen mis mundos mis venezuelas me quedé fría entonces la mayoría de las reinas de belleza lo que hacen es llorar a mí me entró un ataque de risa pero no era de los nervios bueno ella se devolvió de Londres tuvo un recibimiento muy muy bello acá en Caracas la recibieron con muchos honores de hecho después tuvo unos desfiles bellísimos en carnaval con una carroza espectacular que simulaba como el mundo entonces bueno estuvo un tiempo acá en Venezuela en Caracas y después se fue para Italia estuvo en Italia trabajó allá de modelo en pasarelas de hecho hay una anécdota muy buena de ella que la habían preparado para un un desfile entonces bueno le hicieron como un moño así todo producido un maquillaje toda muy arreglada y ella cuando va a salir a desfilar agarra y se deshace el moño y se pone su pelo así liso y dice yo no voy a desfilar con ningún moño ni con tanto maquillaje en eso lo captaron como unos periodistas y hicieron un titular y la etiquetaron como Susana la salvaje a raíz de eso Susana bueno recibe para empezar recibe una propuesta de matrimonio de un diseñador ruso de nombre Olek Kassini que era muy famoso en esa época una propuesta de matrimonio y una oferta de trabajo cosa que rechazó porque había sido como un acto como que un poco fuerte de que bueno que ella se había deshecho su moño y que ella era como bueno como muy claro no fue como salvaje de salvaje sino como salvaje de natural pues pero la etiquetaron así durante un tiempo como Carmen porque mi mamá se llamaba Carmen Susana Carmen la salvaje entonces ella se reía y dice bueno si seré salvaje y todo pero mi mamá de verdad que era cero laca cero producción además de eso tuvo contratos de trabajo en México en Italia en España trabajó en cine trabajó en los primeros tiempos de la televisión se formó como actriz con el mítico Horacio Peterson y además de eso en Caracas hay una plaza muy famosa cerca de la Universidad Central de Venezuela que se llama Los Símbolos bueno la cara de la estatua correspondiente a la bandera es la de Susana Duy porque la utilizó como modelo para esa escultura bueno el Miss Universo si fue vamos a decir algo imagínate completamente increíble para ambas porque mi abuelita la acompañaba mi abuelita era su chaperona para todo y bueno pues era la primera vez que salían del territorio nacional que volaban en un avión que estaban en un país extranjero y bueno además era un momento vamos a decir de mucha opulencia en la historia ¿no? y bueno ella guardaba muchos recuerdos hermosos de como la gente la trataba además como ella era tan bonita o sea todas eran bonitas pero mi mamá tenía como una dulzura que de verdad todos los que la conocían la recordaban ella terminaba dejando como una huella en las personas ¿no? entonces eso genera una cercanía muy linda porque mi abuela incluso contaba que cuando seleccionan a las 15 finalistas y dicen que gana Estados Unidos mi abuelita nos cuenta que los técnicos del equipo de producción y todo lanzaban las cachuchas al suelo porque decían no, no tenía que tener blanquita y tal entonces bueno también hay una anécdota muy linda bueno más que una anécdota es una historia que a ella le ofrecen allá una beca para estudiar arte dramático en Hollywood pero mi mamá estaba tan clara de que ella quería vivir en Venezuela y que quería desarrollarse en Venezuela que dijo no, muchas gracias yo quiero ser bióloga en mi país bueno entonces más que bióloga bionalista porque ya ella era bionalista cuando cuando estuvo en el Miss Venezuela luego ella tiene el interés de estudiar biología después de conocer a mi papá bueno te voy a decir que para mí es un orgullo o sea haber sido su hija mi mamá fue muy cariñosa con unos sentimientos bellísimos la mejor madre bueno obviamente para cada hijo la mamá es lo más bello lo más importante pero para mí sí representó algo muy importante todavía bueno es mi ejemplo es es mi guía es todo pues mi mamá tenía unos sentimientos bellísimos yo pienso yo pienso que sí fue realmente algo bien bonito y bello para ella pero yo tendría que ser también sincera en decirte que ella no vivió toda su vida con eso en pensamiento ni nada y aunque su nombre fue muy recordado siempre yo pienso que ella al final logró su mayor objetivo que fue formar una familia con mi papá y tenernos a nosotros ella no era una persona que estuviera hablando de sueños pero yo intuyo que el sueño de mi mamá era ayudar a las personas cercanas que tenían alguna necesidad ¿por qué te digo esto? porque con el pasar de los años y cuando ella fue envejeciendo cuando enfermó muchas personas vamos a decir se acercaron comentándome yo le debo mucho a tu mamá en tal sentido en cual sentido y yo me quedaba como que wow sorprendida porque mi mamá jamás decía yo ayúdate al persona yo le di esto yo le di lo otro entonces uno comienza como a darse cuenta de que ella vamos a decir subsidiaba a ciertos familiares o a ciertas personas cercanas a quien quería mucho y a veces incluso hasta pidió préstamos en el banco para darle un préstamo a otra persona que de repente pensó bueno Blanca debe tener esta holgura entonces le voy a pedir y mi mamá era incapaz de decirle no bueno te puedo contar que el día de su velorio se acercó una mujer que ella fue Miss también y estuvo en situación de la calle y esa mujer se me guiando a llorar y me dijo tú no sabes todo lo que hizo tu mamá por mí y yo bueno no lo sé le digo yo bueno tu mamá le pagó a un agente de un kiosco para que todos los días me diera comida tu mamá me trajo ropa para que yo me vistiera y yo le dije no lo puedo creer o sea de verdad que me quedé sorprendida y de verdad dije guau o sea como creí creo que esa era su vocación aunque no se ufanara de comentarlo o aunque no hiciera ningún tipo ni siquiera a nivel íntimo familiar proyección de mira ayude a fulanito ayude a menganita pero con los años uno se enteró de que era eso y de verdad fue muy lindo y muy orgullosa como te digo de verdad la gente en la calle ay mira Susana en la Miss Mundo y la gente la saludaba la abrazaba y yo le decía mami quien es este bueno no sé mi amor pero me está expresando su cariño y bueno yo también o sea me encanta que me que me quieran sabes que como que la respeten y la gente se sentía como muy orgullosa de ella ella su belleza que papá Dios y mis abuelos le dieron le sirvió para ser lo que fue una reina a lo mejor nunca lo conversamos pero si como que nos lo hizo sentir ella se sintió siempre muy orgullosa de haber representado a su país de haberlo dejado bien en alto porque mi mamá durante muchísimos años fue como que la única mis mundo de Venezuela y eso hay que agradecer solo a mi Venezuela mi Venezuela fue desde ese momento la gran válvula de escape que se mantiene todavía hoy y esas muchachas de los años de 1950 vinieron a hacer la marca que hoy si es es bastante notoria pero ellas fueron como el principio de todo dicen que los comerciantes tienen que hacer el punto para que su producto su negocio proctere eso lo hicieron esas muchachas ellas fueron el punto que conquistaron después y convirtieron en gran negocio esta industria que es el mismo Venezuela en gran negocio Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.